FADOS HUÉRFANOS Poemas de Joaquín Sánchez Valles Fado menor Tiene el epígrafe dedicado a Mario Claudio, el gran poeta portugués, porque el primer verso está copiado de él. Dios de este fado menor, déjame vivir un día, abrigarme en tu calor, que me ame mi último amor y venga la noche fría. Aún guardas a mí vivir un asomo de conciencia, vivir es sólo seguir, y al despedirse fingir un gesto de indiferencia. Una tristeza de haber, una música que suena, en un labio de mujer la sorpresa del no ser, la luz de la luna llena. Una insolente emoción, un silencio que reclama las puertas del corazón, saber mirar sin pasión, callar tendido en la cama. Que cercano canta el mar, su amargo canto obstinado. Mas si todo ha de acabar, un Dios me va a acompañar para decir este fado. Al lado de este pozo, al lado de este pozo está la muerte. No lave nunca el que sediento llega. Como un humo sereno se confunde con el aire, la misma respiración. Como una forma difusamente humana sentada en una piedra. Encima de esta piedra está la muerte. No invita, ni ha inducido jamás a visitarla. Con un gesto pausado, acoge silenciosa a aquel que acude. Amable con quien busca un pozo en que calmar su sed perpetua. Al lado de este pozo está la muerte. Otoño Es un soneto Sangriento otoño que en mi vida pasas Tiznando el cielo al rojo sol de ocaso Pronta vejez que aún disfrazando el paso De juventud tropiezas y fracasas Déjame calentar con frías brasas Mi cuerpo expuesto al cierzo del acaso Prensar tu vino y apurar tu vaso Sangriento otoño que en mi vida rasas Cuando seas invierno por mis venas Licor cuajado en hielo te imagino Frágil memoria de las cosas buenas Sangriento otoño Cumple tu destino No empaparás de lluvias las arenas Cuando seas invierno en mi camino Más allá marido En fin No empaparás de lluvias las redes de cantando Por however,例os en mi camino No湯 Firmen Sim No Gracias.